para para los famosos evidentemente pues a televisa eso no le va a gustar ahora volviendo a cuestiones de televisoras maría celeste a raras ya tiene su regreso si recuerdan que a maría celeste la sacaron del aire en telemundo de la peor manera no o sea no le avisaron con tiempo tenía un contrato firmado porque eso es real ella tenía un contrato firmado todavía con telemundo un contrato largo con esa televisora y de repente pum 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 telemundo le dice ya no te quiero en mi televisora ya no me sirves aunque me funciona porque maría celeste tenía audiencia o sea maría celeste no sale de telemundo por bajo rating maría celeste sale porque la televisora quería quitar a todas las personas que tenían una antigüedad laboral con cuántas veces hemos escuchado eso no o sea de querer quitar a todos estos personajes que están haciendo antigüedad que con el paso de los años tienes que pagarles y pagarles más y era lo que estaba pasando con maría celeste entonces maría celeste sale del aire adiós el programa en telemundo pero ahora está de regreso en cnn en español es decir cnn en español ganó una muy buena conductora miren yo creo que es una muy buena lectora de preguntar de teleprompter para los que no saben quién es que es teleprompter es un como una pantallita donde ahí van leyendo todo lo que van diciendo en el programa no o sea no no hay una improvisación ya saben hay gente que lo lee muy bien hay gente que lo lee muy padre que dice uno orale los tonos de voz las cosas que hacen dice uno hay mira ni parece que están leyendo ese es el caso de maría celeste a raras que al final de cuentas es un icono de la televisión hispanoamericana o sea para todos los latinos que la ven y la han visto por años en eeuu pues esta es una gran noticia maría celeste a raras está de regreso pero ahora a través de cnn en español qué tal muchachos qué tal y bueno mientras hay este regreso en eeuu les cuento que seguramente ustedes ya lo saben pero si me gustaría platicar esta noticia pues porque me parece una noticia muy complicada muy terrible creo que aquí ustedes han sido testigos de que nosotros hemos siempre promovido el cuidarse el que no se arriesguen tanto en las producciones y de repente escuchar que en una producción de televisa hay tantos infectados del bicho y que a pesar de que en la ciudad de méxico están en semáforo verde lo cual significa que no tendría por qué haber rebrotes tan fuertes pues si hay entonces resulta que el programa guerreros pues está en problemas si a través de un comunicado de prensa televisa esta semana dijo lo siguiente prevén preventivamente guerreros suspende grabaciones informamos que como parte de los protocolos establecidos por la producción de guerreros para la prevención de casos de kobe 19 se detectaron personas contagiadas por ello se ha decidido suspender temporalmente las grabaciones para controlar cualquier posibilidad de propagación de contagio y principalmente proteger a todos los integrantes que participan en la realización de este programa el paro de grabaciones inició hoy es decir el lunes y ya se realizan pruebas de kobe 19 a toda la producción las grabaciones de la producción se reactivarán hasta que se corroboren condiciones de no propagación del contagio guerreros reiteran su compromiso de seguir realizando acciones que propiciando acciones que propiciando un ambiente seguro para el personal que realiza labores en la producción es el comunicado de prensa de televisa de la producción de guerreros ahora extraoficialmente lo que se sabe es que pues están contagiados varios de los del talento no de los participantes pero también se sabe que esto se debe a la irresponsabilidad de ellos que ellos se debe a la irresponsabilidad de ellos que ellos se fueron a convivir a restaurantes a antros fiestas y no pararon aunque la indicación era de la casa al trabajo porque así debería de ser porque en este momento yo entiendo que todos estamos desesperados y poco a poco vamos saliendo y nos vamos saliendo de vacaciones pero hay que tomar precauciones no o sea en mi caso por ejemplo una de las precauciones más grandes que tomé en estas vacaciones fue no hospedarme en un hotel porque era mucho tiempo entonces me hospedé en una casa con los protocolos de higiene según la aplicación y además como lo pudieron ver en mis fotografías que publicaba yo siempre cargando cargando cubrebocas y con el gel yo parecía el señor del gel ya ven que parecía mamá coco no que no me subía a ningún lado que les conté los envíos que súper tranquilo súper relax pero también parecía el señor del gel es del gel antibacterial entonces son dos cosas que te ayudan muchísimo y además pues no ponerte en lugares con muchas personas entre entre menos gente esté directamente contigo más posibilidades hay de que no te contagies entonces a estos les valía se iban de fiesta y se juntaban todos y qué pasó pues miren contagio y rebrote en guerreros así como lo están escuchando terrible lo que está pasando en esa producción y sobre todo se dice que además es porque la mayoría pues son jóvenes los cuales todavía pues no han sido vacunados no porque en méxico todavía pues van por edades y todavía no es el grupo al que les toca se dice que tania rincón conductora tiene kobe y bueno muchos de la producción más adelante hablaré un poco más de esto de lo que está pasando en televisa porque no es la única producción que tiene serios problemas en televisa más adelante lo comentaremos vamos a ver quién está por aquí es nada nos dice tarde pero emocionada de alcanzar escucharte un ratito saludos muchas gracias edna dice carolina campuzano en cdmx estamos en efecto semáforo sandía verde dice por fuera rojo por ah ok en cdmx estamos en efecto semáforo sandía verde por fuera rojo por dentro es lo terrible no que las autoridades con tal de ganar algunas algunas cositas pues pusieron en verde a la ciudad de méxico y responsables esos de guerreros muy bien alex dice grabado por eso muchas gracias hay que estar conscientes y hay que tratar de ir restableciendo nuestra vida e ir poco a poco recuperando las cosas pero con con su debido cuidado muchachos todo con precaución bueno otro personaje que también causa mucha polémica y que hoy 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 es trending topic en twitter y no ha parado de ser tendencia desde hace varios días es la carismática la entrañable la linda la linda bárbara de regil lo anterior fue sarcasmo a ver esta mujer se ha hecho famosa por ser majadera racista clasista come cuando hay no o sea en serio esa mujer se ha hecho famosa por escándalo tras escándalo por una personalidad que en lo personal no me agrada nada o sea me parece nefasta creo que esa es la palabra correcta perdón no encontré otra ahí no encontré otra esa es la que encontré y ahí les va esta mujer es nefasta pues esta nefasta bárbara de regil resulta que ahora está en una polémica porque hubo una persona que a través de redes sociales denunció que la proteína que ella vende porque ya ven que es muy fit no y entonces vende proteína y bla 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 o sea para ella el mundo fit pues es un gran negocio porque da clases este masivas porque pues de eso van sus redes sociales que que monetiza etcétera no o sea eso es lo que ella vende pues también vende una proteína esta persona dice que la proteína pues no no tiene las regulaciones y no tiene lo que debería de tener el producto es decir es de estos productos milagros entre comillas pues mal hechos no y ahora resulta que pues en todos los medios y como les digo hoy es tendencia en en twitter pues esta mujer está siendo señalada por por ser mentirosa por realmente no hacer las cosas correcta y sobre todo por haber amenazado a este hombre a este hombre le tumbaron sus redes sociales adiós redes sociales y fue antes de recibir una amenaza de bárbara de regil lo cual me parece terrible o sea 2021 que que los famosos se sigan creyendo sigan intentando a través de estas actitudes de eliminar a quien le incomoda me parece terrible simplemente terrible yo no doy crédito este creo que ella tendría miren es tan fácil si lo que dice este este hombre es una mentira es tan fácil bárbara sacar un en vivo en redes sociales haces tu life ahí lo aclaras punto por punto y que crees se te acabó el chisme pero no aclararlo atacarlo y censurar es en serio pues esto se pone mal esto se va a poner muy mal porque además es el no sé qué número de escándalo de esta mujer es decir tampoco es que tenga la imagen más limpia tampoco es que sea tan agradable para los demás por lo que yo intuyo vives una crisis y crisis de imagen muy severa muy severa y no son las formas no son los modos sal defiende como debe ser pero no de esa forma no de la censura alberto bueno alberto bueno muchas gracias por mandarnos 20 pesos mexicanos nos dice lambda garcía ya trae nuevo novio amigo de su ex y ahorita lo vamos a platicar va ahorita lo que lo conversamos fue un nutriólogo es un problema entre las marcas es más un pleito del mercado de proteínas se nota que tiene influencias para hacer lo que hizo esta señora fue un nutriólogo mala de malolandia dicen aquí nefasta fue bueno que saludos de california muchas gracias judith saludos hasta california muchas gracias 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 dice alex comprobó que cuando atacas a alguien le das con todo y tienes una lista muy grande pero en esta ocasión si te apoyo esa vieja es nefasta dicen aquí sabes sabes que proteína toda chafa y se hace la víctima alicia lanteros hola alicia cómo estás saludos a ver vamos a ver en facebook dice que hace como ocho meses le hizo un comentario en instagram y la bloqueo ok y dónde está la intervención de las autoridades porque es fraude y está jugando con la salud dice ángeles lópez pues ese es el problema a veces no hay muchos productos que no deberían no deberían de existir en el mercado porque ponen en riesgo y porque muchos productos se manejan yo veo muchas proteínas de figuras públicas de nutriólogos pero que eran conductores de televisión o de o de actores etcétera y yo lo que creo es que si hay que corroborar que el producto verdaderamente esté avalado y que tenga lo que lo que está diciendo ahí o sea lo que te está ofreciendo que verdaderamente lo tenga no dice por eso me encantas alex por eso me encanta tu forma de ser tu congruencia muchas gracias tal cual lo haces tú mucho aplauso para ti al éxito dice maría reina muchas gracias maría carlos morales saludos alex hola carlos cómo estás saludos desde tijuana al éxito dice adriana galindo hola adriana oigan por cierto saludos a una farandulera que no me dijo su nombre me la topé en una tienda en en playa del carmen y me dijo que era de de mexicali un beso enorme porque con todo y que yo andaba ya saben pero el cubrebocas pero el ente pero el otro lente y me reconoció y me dijo tú eres el éxito y yo soy el éxito y nos saludamos así ya saben de codito y me dio mucho gusto me dio mucho gusto de encontrarla porque era como si hubiera encontrado a mis baranduleros ahí los hubiera podido saludar frente a frente entonces saludos ella sabe quién es y saludos hasta mexicali